¡Hey! Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy les voy a enseñar cómo hice mi intro porque le vamos a responder la pregunta a César. Déjense la muestro. Bueno chicos, aquí está la pregunta de César y dice ¿Cómo hiciste la intro? Pues César, tal vez te preguntes que si lo sacas de tu recorder, pues no. Bueno, hoy les voy a mostrar, a ti César y a todos los que están viendo este video, les voy a mostrar cómo hago mi intro. Bueno, si no saben cómo es mi intro, se los enseño. Bueno, así es el intro de mi canal, así que ¡vamos allá! Mira, lo primero que tenemos que hacer es ir a Google y le ponemos Jode. Y luego chicos, le tienen que poner aquí en Jode, HTTPS y no sé qué más. Bueno, le ponen aquí. Y les aparecerá esto y le tenemos que poner en busca o pega un enlace de YouTube, SoundCloud, Facebook. Bueno, vamos a ponerle intro, ya ir. Así me gusta ponerle. Y aquí está mi intro, que se llama intro para ya ir. Pero yo le puse aquí el título, le puse el título, le quité esto y le dejé intro. Y aquí la puse ya ir. Ahí está. Y aquí está mi intro, chicos. Aquí está mi intro. Y bueno, chicos, les voy a mostrar cómo hago el intro. Pues es fácilmente, solo tengo que poner la camarita aquí y cuando ya esté cerca de uno, le pongo. Bueno, vamos a buscar el intro de mi amigo Edel. Y si bien Edel está viendo este video, no crean que le voy a robar el intro. Bueno, esperen. Así no era. Intro para Edel. Intro para Edel Salsa. Y bueno, chicos, aquí está el intro de Edel Salsa. Y no crean que se lo vaya a robar. No crean que se lo vaya a robar, solo les quiero mostrar. Y bueno, aquí está limpio. ¿Por qué lo hago con la camarita esta? Pues la verdad es que yo no tengo de esas cámaras que... De esas cámaras que usan nosotros youtubers. Así que, chicos, espero que les haya gustado este video. ¡Adiós!